Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención Y libertad Libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Yo proclamo que la cruz por mí murió Y cambió mi duro corazón Por libertad Libertad El poder de su evangelio me salvó Y no me avergüenza del Señor Mi libertad Mi libertad Libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Al que el hijo hace libre Al que el hijo hace libre Es libre Es libre Es libre En verdad Al que el hijo hace libre Es libre Es libre En verdad Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Yeah. ¡Vamos! Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad, libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención Y libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús hay libertad Yo proclamó que la cruz por mí murió Y cambió mi duro corazón por libertad Libertad, libertad El poder de su evangelio me salvó Y no me avergüenzo del Señor Mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Solo en el nombre de Jesús hay libertad Al que el hijo hace libre Al que el hijo hace libre Es libre en verdad Al que el hijo hace libre Es libre en verdad Al que el hijo hace libre Es libre en verdad Al que el hijo hace libre Es libre en verdad